Toda mi vida he sido un vuelo a gustar Una persona sin sueños y sin lugar Nunca por mi vista sin anhelos de superar Y ahora es tiempo, y es tiempo de cambiar Y es tiempo de cambiar Y ahora es un giro a mi personalidad Un giro radical Un giro radical Un giro radical Bienvenidos todos a la gran sesta noche Y es por eso que me voy A donde no me conozca nadie Y es por eso que me voy Al otro lado del mundo Cuando llegue a Colorado Y cuando llegue a Denver Siento que todo será distinto Y cuando llegue a Nueva York Se habrán realizado mis sueños Y haré una nueva vida Para vivir la mejor Y encontraré la libertad Que nunca tuve en mi hogar Y es por eso que me voy No tengo ni un perro fiel No tengo ni un perro fiel que me ladre Y es por eso que me voy Y es por eso que me voy Al otro lado del mundo Que dejara para esa banda Que se ha tenido que salir de su casa Y por eso están aquí Las calles camino Que caminé de niño Y me parecen distintas Y me parecen pequeñas Y es por eso que me voy Ok, aquí cantan conmigo todos Dicen Y haré una nueva vida Para vivir la mejor Encontraré la libertad Que nunca tuve en mi hogar Y haré una nueva vida Para vivir la mejor Encontraré la libertad Encontraré la libertad Encontraré la libertad Es por eso que me voy Y es por eso que me voy Y es por eso que me voy Aquí Bienvenida a la Banda Bienvenida a la Banda